Salsa 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 El consejo de alegría Que va la cosa Sonora de mi ría Todos somos hermanos Y así pegando los pueblos, cantando de las naciones, vamos a llevar al miedo, comenzando corazones. ¡Salsa! Y así pegando los pueblos, cantando de las naciones, y así pegando los pueblos, cantando de las naciones, y así pegando los pueblos, cantando de las naciones, y así pegando los pueblos, cantando de las naciones, y así pegando los pueblos, cantando de las naciones, y así pegando los pueblos, cantando de las naciones, y así pegando los pueblos, cantando de las naciones, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!